Bueno, el Ministerio de Salud Pública, junto con la Comisión de Zoonosis, está trabajando en estos momentos en la ciudad de Salto, haciendo un nuevo estudio de cero prevalencia canina para la hechmaniasis. Para eso se sortearon 60 manzanas, y vamos a estar llegando a esas manzanas para hacer extracción de sangre de los perros de estas manzanas y hacer el estudio de la hechmaniasis, el RK-3P. Solicitamos la colaboración de los vecinos y en cuanto tengamos los resultados los vamos a dar.